Música Buenas a todos chavales Volvido a la coalición Por lo que estoy viendo O sea, la lío A esa boya como la ha liado Guerra, guerra Coalición, coalición Joder, todo el mundo Quiere coalición contra mi Espero que Bolonia se mantenga fiel a mi Hombre, tampoco me he expandido Ahí para preocupar, no me digas Otra colonia autosuficiente La de Jol Vale, que a esta vez Se la han dado ahí, ya veis Australia portugués se ve ahí grande Grandecito, grandecito Vamos a centrarnos aquí Por la zona de Cascadia No es plan Dejárselo a los portugueses Deja portugueses a los Británicos No, no es plan No es plan Y esta es porque Se ha convertido hace nada Puf, Canadá Por Dios, Canadá La que ha liado Guerra contra Terra Nueva Otra vez Por eso el Imperio Británico No levanta cabeza Que es cierto que está subiendo Pero México está creciendo a su costa Y demás Así que Fijaros si Si México El México Británico va Va de culo Nosotros ya hemos pasado a ser La primera potencia Pero también porque Controlaremos El comercio Como tal Aquí por lo menos Si Ya tenemos El comercio Y ganamos Bastante dinerico Hostia pero Ah, es verdad que todo esto es zona de Génova Pero sé que parte De la bota y demás Será parte de Túnez Pero bueno Siendo de Génova También Es una buena noticia Pero A ver Controlo mucho comercio Pero No tengo nada Por Túnez Creo, ¿no? No, por el comercio de Túnez Nada, ¿no? Ay, que me equivoco El de Marruecos Sí, eso sí Y el de Sevilla Vamos Pero el de Túnez Nada de nada Ganamos ahí Hostia ¿Y quiénes son los piratas? Me caches A los británicos De mierda Eso explica Por qué hemos perdido Porque ganábamos Hay 140 Ay, qué cabronazos Ay, qué mierda Por Dios Tenemos Los mismos Que en Polonia Lituania Pero Y México Por cualquier circunstancia Bueno Ni México Ni la plata Nadie No tiene Nada de Nadie En el nuevo mundo Joder Eso me pilla Por sorpresa La verdad Pero bueno Da igual Da igual Da igual Ahora mismo Hay que centrarse En enviar En enviar a la gente Para allá Anhalt Que como se pillen Hay unos Bueno Se pillen bastantes Va a ser un desastre Para nosotros De momento A ver Vamos a enviarlo Aniza Que creo Que es el puerto Seguro Garantizado Vale Esto también Tendré Que mirar Un gran Consejera Muerto Ay Eso duele Vale El rendimiento De la producción Va a ser Yo creo Que lo mejor Lo que me sorprende Es esto Que está a un nivel Bastante bajo La verdad A ver si Podemos Ahí ponernoslo Para allá Y listo Anda A pillar Roma Nuremberg Es que estoy viendo Que casi todos Son pequeñitos Aunque claramente Es Alemania Así que ahí Fripe Fijaros El más gordo Es Borgoña Pero igualmente Borgoña Tampoco es que sea Nada Nada del otro Mundo Borgoña Militar Nos abandona Eso ha sido Un general Ay Me da pena Eso Nos llevamos Estos siete De acá Paradiza Provenza Estamos ahí Convirtiendo Todavía Piamontes Voy a bajarle Un poco Para que no Vengan a por mí Pero los piratas Tendré que Perseguirlos Eso seguro Y esto De Toscano De inflación Tendrá un montón Hay que sí Sí Vale Los voy a dividir Aquí Voy a irlos Cogiendo Poco a poco Excelente Es que estoy mirando Ahora mismo A los A los otomanos Están ahí Pero Es porque estaban En guerra Sí Contra Nápoles Brandenburgo Y Ferrara Vale Esas en Luxemburgo Brandenburgo No creo que Quiera venir a por mí Pero igualmente Se han puesto ahí Todos Venados Para ir a por mí Genova Vale No va nadie Me haría mucha ilusión Y lo veía ahí Y parecía Que era Genova Pero no es Genova Es Trevenis Por lo veo Independencia De Saboya Eso en Saboya En la Saboya Que no hay fuerte No No Y también estoy pensando Que quizás Lo guay Sería Meternos A fortalezas De estas O sea Lo que ponga Que sea más barato Hacemos fortalezas Y así Lo modernizamos A la última Y ahí Eso Sabemos Que no va a caer En su vida Se lo voy a llevar Mejor a Saboya Vale Sigue entrando En coalición Perfecto Lo pone Pero venga Para mi no me parece Tan perfecto Pero venga Malta Me pide Por ir Contra Gran Bretaña Francia Está contra Gran Bretaña Si Perfecto Vale La Francia Revolucionaria Ha recuperado En Normandía Es buena noticia Para ello Poco a poco Vamos teniendo Más Tropas En Continental Así que Perfecto España Si contra Nueva Portugal Y demás Si Francia La Plata Y en mi caso Nueva Portugal Y demás Civil 720 Ha entrado En coalición Ferrara También entra En coalición Todo el mundo Quiere entrar En coalición Contra mi Lunes Y estos Son los Estados Pontificios Y estos Serán Nacionalistas Saboyalos Les vamos A derrotar Ahí Perfecto Entonces Vale Pues esto Mientras Transportamos Creo que Voy a dejar Uno Aquí Directamente Y ya está Por si acaso No quiero que se Rebele Sicilianos Pero bueno Por lo menos Son católicos ¿No? Sí 70 Tenía muchas ganas De rebelarse Pero no Fernando de Po El Fernando de Po Era Bueno No lo sé Ay Sí Me acabo De acordar Este creo que Lo bueno va a ser Que bajarlo Si no Costará mucho Pero este Lo hago Principalmente Porque sé Lo que es Llegar hasta allí Y no quiero Que ir para allá Así que Y la Navidad Tiene unas ganas Tremenda de rebelarse La isla de Navidad Qué cabronazos 89 Bueno Espera Mejor que esto Y mejor que estos Fíjate lo que te digo Lo mejor es este de aquí Que no lo estamos usando Venga Para allá Que se va Vale Este me lo voy a poner Por aquí Y lo vamos a preparar Sabo ya Luego vamos Vale Y ya Se irá haciendo Estos dos primeros Joder Hemos perdido 25 prestigio Que se haga ya Rápido esto A por esto Joder Mala reputación Sentimiento Nacionista Bien Ya se va notando Que íbamos a acabar Y venga Pues no Hay que pillar más ¿No? Esto ha sido Conversiones Este Iba para acá También Y este No podemos Ah Vale Ya sé por qué Ay Pues lo enviamos Para acá mismo Y ya está Y ya Poco a poco Lo vamos haciendo Y listo Pero es que Fijaros No queda nada 7 de enero No queda nada De nada Queda muy poquillo Y Vamos a perder Esos territorios Joder Territorios Pero Que Bueno Si Vamos a perderlo Por culpa de ese nacionalismo Que nos lo está impulsando Así que Maldita mierda O sea Sentimiento nacionalista En un momento Invesivo Bueno Por lo menos A ver Nacionismo Bravo Bravo Y alguno más Por ahí Que tenga que arrepentirme La isla de navidad No Kilwa Por si alguno Se me decía No Es mala idea Cambiar la cultura Pues fijaros Me quita Sentimiento nacionalista Rapidamente Y si me dice De algo Son campesinos Vale Kilwa Aquí hay uno Fijaros O sea Justo los que Los dejé Bueno Que Más que nada Porque no lo he gastado Todo esto En cultura Pues Fijaros O sea Son los que Me estaban ahí Sentimiento nacionalista No se que va Menos mal Que ya lo he quitado Pero Aún así Quedará alguno Y esto Ya son interior Que todavía No nos hemos metido Pero deberíamos Meternos Más adelante Por supuesto Esto Venga Vamos a irlo Llevando Para allá Vamos a ir Si No se si Iniza o Montpellier Mejor Provenza Mejor Provenza Listo Los unifico Luego los dividiré En dos Y ya está Mesina Y palerra Vale Joder Si que entran Contra mi Y justo Ahora 90% Bravo Nápoles Pero igualmente Nápoles Les estaba Chacando O sea No es algo Mío Ya Es algo Suyo Pues ahí El papa No se raja Ha perdido Roma Pero El hombre Ahí Quiere 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 Expandirse No No se Corta El hombre Aún así Nápoles Está en guerra Contra España Y demás Joder Si Por supuesto Te puedo dejar Menuda Menuda cosa La corta Y el paso De una manera Ah vale Que susto Que era de institución Yo estaba pensando Que era algo De romper Vasallaje O algo Y digo Que mierda Me estás diciendo Tiene que seguir Conmigo Vale Aquí Vale Si hay Uno era de 25 Y otro de 27 Vale Si se nota Igualmente Mesina Debería dejar Ahí dos Pero bueno A ver Ahí No se Que quieren Pillar Pero bueno Crea un impuesto Si en Nueva Portugal Si puedo crear impuesto Tradición religiosa Y aquí Independencia Joder Mesina Y Analicante Me estás vacilando Joder Tenerife Nueva Cancelonia Isla de De la sociedad Ay maldito sentimiento Nacionalista Esto Esto supongo Que irá bajando Pero Vale Brasil Portugués Hay que Reducir Tarifas Y va Portugal También Mira Pues Ya que estoy Me voy a centrar Solo Y exclusivamente Mejorar Relaciones Porque si no Me van a estar Ahí tocando Las narices Cada rato Diciendo Que yo estoy pagando Mucho Que pago Mucho Voy a centrarme Si Vamos a ponernos Con Nueva Portugal A ver Estos Están aquí Sin duda Toscano Piamontes Piamontes Y esto Y esto Es lo que es Lo que me sorprende Es lo de la Separación Pero bueno Siempre puedo ir A por los británicos Lo que no entiendo Es si Nápoles Y lo tomaron O contra Quien Nápoles Y Belande En pulvo Que jodidos Dobles Franceses Y eso Que la cultura Irlanda Está un Fire De hecho Se han hecho Anglicanos Igualmente Con esa Distracción Bueno Me podré Recuperar Porque luego Quiero ir A por los british Eso es seguro Pero A ver Lo de mesina No me convence Ni un pelo Para nada Ay 0,9 A ver si Por suerte Alguno de estos Se va haciendo Para que vaya Bajando Y así Pues Esto no sea Para tanto Y mientras Con vuestro permiso Me voy a sonar Los bocos Que tengo Otra vez Boquillos Pero esta vez Es por la tarde No es por la mañana Si alguno pregunta Así que Más raro Todavía Ay Mejor Joder Joder Con Joder Con Yo se están Cebando Pero vamos Independencia De los Yrokeses Es el que más Más pinta Tiene Hostia Hostia Ahora Sácame un poco Las tornas Ahí No entiendo Nada Pero vale Pensad Que Francia También tenía Un imperio Colonial Enorme Y al final Ha bajado Bastante Isla de Cocos Sae los Musulbares Por Dios Uy Uy Un momentito Ay mierda Necesito Uno libre No entre Es en guerra Por Dios Tengo que mirar Lo de la compañía Tiene alianza Conmigo A ver Yo quiero Por ejemplo Este Confianza Reputación Diplomática Bueno Bueno Por lo menos Si es posible Reputación Diplomática Vale Esto lo que Está pidiendo Es una mejora De relaciones Expansión Agresiva Sobre todo Vale Bueno Mejoramos Las relaciones Y este Vale Todavía Tiene que mejorar Más Así que A ver Si mejora Esto Joder Los Siroqueses Vale Voy a tener Que hacer Ahí Un ejército Se los voy a dejar Ahí De hecho Curva de energías Esperando Que susto Menos mal Dije Joder Justo Que iba a hacer Esto 3,7 Vale Ahora Ha mejorado La cosa Vale Lo siento Que ese Si era Sabía que se Iban a revelar Así que Vale Vamos para allá Y de aquí Bueno Como todavía Tarda Vale Esto Se ha pillado Inglaterra Madre mía Bueno Vayamos para allá Vamos a limpiar Esto De rebeldes Voy a dejarlo Un poco Libre Ahí Prefiero perder Un poco De inflación Ahí Ahora Que puedo El marito Joder Se me está expandiendo Ahí los musulmanes Que da gusto Eso Eso Me ha gustado Le hemos metido A rebeldes A los otros En plan Y a los otros Corre Sonido ¿Qué es eso? Esa boya Vale 5 Vale Esto está bajando Bastante bien Joder Francia No se recompone Me sorprende Eso Uuuu Tunecino Italia Joder Túnez Estamos allá Lucha a muerte Por el primer lugar O sea Se expande un huevo Dice No 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 Coalición contra ti Que mierda Me estás diciendo Tío Qué fumada Se pilla Revolucionarios Nievienses Vale Bueno La primera Por lo menos Vale Hemos perdido Un gran líder De tres Por lo menos Entonces A ver Es que en las otras Instituciones Que alguna Que tengamos cerca Bueno El renacimiento Podríamos pillar Podríamos pillarlo Sí Solo mira Quien lo tiene Luego Las fábricas Quizás Vale Por lo que veo La ilustración Ya lo tenemos Nosotros De hecho De los europeos Somos de los primeros Ya tenerlo En nuestras provincias Independencia De Nápoles En Calabria Bueno Puede ir a por mí A mí me ha puesto El rival El otro Era México Bueno México Le veo más sentido Ir a por él Y por ahí ¿Qué tal? 0-11 Ah bueno Espérate Si me lo ha compartido Que lo tenía Sí Lo tiene incorporado Incluso Qué triste Por mi parte En fin Voy a Voy a mirar Lo mejor De hecho Vale Entonces No han sido Los primeros Ya Ya estaba yo Pensando No pero sí De mi Zorda Sí han sido Los primeros Ahí Ya se me están Expandiendo Bastante bien Voy a ponerle Ahí Más De esto Y listo Y listo ¿Qué me dices? ¿Canada también? ¿Qué me dices? Esto no es normal Esto no es normal A ver A ver Ay no tenía General ahí Bueno da igual Da igual por lo menos España España 9,8 1115 Joder Bueno ahora es Esperar un poco Mientras ¿Qué tal vamos De felicidad Con Virja Yenagar Bien Y no Intenta Nada ¿No? Vale Que no haga Nada raro Que no No quiero No quiero correr Riesgos No Y mientras Ahí va Va subiendo Lo que quiero Es un puesto comercial Venga vale Un pueblo honorable Menos mal Ya Recuperamos un poco Casus belli Vale Joder Colonia Autosafriente Para que Evitemos Más expansión De Por parte De Inglaterra Luego ahí Ya me meteré Yo Aunque A saber Quien lo termina Primero Grandesburgo También Colonia También ha entrado Creo que Incluso Venecia Ha entrado Contra mi ¿No? Si pero Se olvidan Que hay Más gente Lo único Que hacen Con eso Es Retenerme En la Expansión Pero bueno Si ellos Se hacen Feliz Así No me imagino Después de la Expansión De Inglaterra Y demás No no Coaliciona Coaliciona A mi persona Otra vez Ahí No es que Él se expande Mucho Ay que jodidos Pero bueno Da igual Esto es que Todavía no lo voy A pillar Así que Sigamos Ahí un poquillo 15 años De acuerdo Que cabrones Ahí me van a cortar El paso No Pero porque Me cae mal En México Ahí vamos Ha crecido Que da gusto 965 Podría ser A mismo Más poderoso Que Rusia A México No se veis Pueblo Inglaterra Contra Mi persona Que decepción Por Dios A Francia Ha vuelto La monarquía Por lo que veo Bueno O sea Yo veo eso Y vamos Encima Bueno Pero Francia Encima Imperio Anep Hasta 1727 12 de marzo Necesitamos Necesitamos Ambos Venga Que rabia Que rabia Bueno Da igual Hay más Que podemos Colonizar Hombre Podemos Seguir Colonizando Parte de Islas No estamos Haciendo Misiones También es Cierto Debería Ponerme Un poco Pero es Que A ver Se va Conquistar Aquí Y bueno La zona De aquí A ver A ver Si podemos Antes de Acabar El episodio Y Es Una ofrecida Opinión Confianza Reticencia De base Desarrollo Hombre Vamos Voy a ir No mirando No Por lo que Me darán Bastante Dinero Como para Que algo De eso Sea Obsequio Vale 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 Ahora Ahora nos llevamos bien encima y ahora ahora tiene mejor pinta opinión 3 reticencia de base ya vale 6 para poder disponer de compañía necesitamos cuánto 6.000 6 6 wow podría Es que fijaros O sea se llega a estar 6.400 Vale pues para que veis Ahora tengo que esperar y ganar Ese dinero Aunque bueno no nos costará mucho Pero igualmente Pues ahora que irlo viendo En fin señores Cuidaros y nos vemos en el próximo video Dos volt Dos volt